Para hoy, aquí en los guruses de Pío Deportes, tenemos la sexteta del dinero que está bastante suculenta para hoy con los partidos en el baloncesto de la NBA. Brooklyn a ganar, Brooklyn a más, los Clippers a ganar, los Clippers a más, y Atlanta a ganar, Atlanta a más. Los tres juegos a más, Leoni. La cuarteta, aquí está Brooklyn a ganar, Atlanta a ganar, los Clippers a ganar, y Brooklyn a más. La tripleta, los Clippers a ganar, Atlanta a ganar, y Brooklyn a más. Se ven bonitas a tripleta. Y finalmente el palé, los Clippers a más, Atlanta a más, y el directo, el que no se debe doblar, Brooklyn a ganar en la NBA. Llámeme si no gana Brooklyn hoy y pone la serie 3-0 cubriendo su línea, ganando por más de 10 puntos y un juego de altísima anotación. Llegamos al final aquí en Los Guruses de Pío Deportes. La edición de este viernes mañana a 11.30 de la mañana en vivo estarán Aneudi y Jomer Turbí con la edición sabatina de Los Guruses de Pío Deportes. Todas las informaciones quedan en nuestras redes a través de Pío Deportes, como Pío Deportes para Instagram, Facebook, Twitter, y nuestro canal de YouTube. Pasen feliz resto del día. Leoni Castillo en la producción, Carlos Núñez.